El significado de las palabras Significado ahora de enajenado o enajenada Dicho de una persona que ha perdido la razón De una manera permanente o transitoria ¿Y qué cosa es específicamente enajenar? Con J por supuesto Enajenar es vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos Enajenar también es sacar a alguien fuera de sí Entorpecerle o turbarle el uso de la razón o de los sentidos Enajenar también es extasiar, embelezar Producir asombro o admiración Enajenar también es desposeerse, privarse de algo Enajenar también es apartarse del trato que se tenía con alguien Por haberse entibiado la relación de amistad Significado ahora de guarro Con doble R Doble R Guarro, guarra Dice la RAE que guarro es cerdo, mamífero En términos coloquiales guarro es persona sucia y desaliñada Guarro también es en términos coloquiales Persona grosera, sin modales Guarro también es en términos coloquiales Persona ruin y despreciable También en otra sección en términos coloquiales guarro Es sucio, obsceno Y tiene una nueva acepción Guarro es una especie de águila pequeña Por si acaso Significado de misérrimo Con tilde en la E y doble R Misérrimo o misérrima Es el superlativo de mísero ¿Y qué cosa es mísero? Con tilde en la I Mísero es desdichado, infeliz Mísero también es abatido, sin fuerza Mísero también es avaricioso, tacaño Mísero también es de pequeño valor Significado entonces de miserable ¿Tiene algo que ver? Les cuento Miserable es ruin o canalla Miserable es extremadamente tacaño Miserable también es extremadamente pobre Miserable también es dicho de una cosa Insignificante o sin importancia Además, miserable es desdichado, abatido o infeliz Significado ahora es la palabra hormigón Con H inicial, tilde en la O Hormigón es material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava y cemento o cal Y que, al fraguar, adquiere más resistencia Hormigón también es en Uruguay específicamente calzada Parte de la calle entre dos aceras También hormigón es enfermedad del ganado vacuno Hormigón también es enfermedad de algunas plantas Causada por un insecto que roe las raíces y los tallos Y finalmente, significado esta palabra que me la han pedido Grogi Es grogia, no, drogi Grogi es, las dos con G Y en la última sílaba, evidentemente con una U antes de la I Grogi es, en el boxeo, aturdido, tambaleante Grogi también es atontado por el cansancio o por otras causas físicas o emocionales Grogi también es casi dormido ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras Dejen sus comentarios y compartan este clip sin el botón Nos vemos, chao El significado de las palabras ¡Gracias! ¡Gracias!